Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, una investigación que se lleva a cabo desde el pasado 24 de enero por este hecho que ocurre en el terminal de buses. Este hombre de 40 años que fue abatido por un grupo de sujetos, se le estaba descendiendo de este bus interurbano acompañado de sus hijos de 13 y 14 años. Estas personas disparan en reiteradas ocasiones generándole heridas de gravedad a esta persona que finalmente termina falleciendo. Además de un segundo sujeto que se trataría de una persona en situaciones de calle, posteriormente después de realizarse la investigación por parte del OS9 de carabineros que finalmente está comenzando a dar frutos. Porque se logra la detención de una mujer de 37 años que fue captada por las cámaras de seguridad de la comuna de estación central, donde se nota que ella era la mujer que estaba conduciendo este automóvil en el cual llegan estos sujetos hasta este sector. Para posteriormente realizar estos disparos a estas personas en situaciones de calle. Una investigación que finalmente logra la detención de esta mujer, además de que se encontró cocaína al interior de este hotel, donde él se encontraba y posteriormente fue detenida por funcionarios de carabineros. Estuvo periciendo también el automóvil en el cual ellos se desplazaron en el momento que ocurre este fatal homicidio. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros. Concretándose la detención de una de ellas y a la vez la incautación de un vehículo que conforma los antecedentes, básicamente los videos estarían implicados directamente en el hecho. La evidencia que se ha podido recoger en estos momentos ha permitido que el Ministerio Público requisiera la orden de detención de esta señora. Y además fue encontrada con una cantidad de droga en su poder. La persona, la mujer es adulta, tiene antecedentes penales. Fue encontrada con una cantidad de droga al interior de esta habitación. Esta mujer al momento es ser detenida por personal del OS9 de carabineros. Las cámaras de seguridad que se encontraban justo en este sector donde ellos se quedan estacionados y posteriormente realizan estos disparos. Se dan cuenta de que ella tenía una participación, no disparando, pero sí de testigo. Y estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, incluso al momento también de darse a la fuga, da marcha atrás en alta velocidad. Y finalmente, por la investigación, lleva a cabo por el carabineros, acompañado por las fiscalías, que se logra la detención de esta mujer. Además, que se interpuso la orden de detención por una de estas otras dos personas involucradas en esta balacera. Que termina con este hombre de 40 años fallecido, que venía de vuelta a sus vacaciones acompañado de sus 12 hijos de 13 y de 14 años. Vamos a escuchar declaraciones de la fiscalía sobre esta investigación. Participa activamente en ambos delitos de homicidio, por cuanto ella traslada a los otros dos varones. Camina junto con ellos, lo que demuestra un plan delictivo previo. Se ubica con ángulo para poder observar el despliegue de quienes se encontraba armado y procede a realizar los disparos. Lo observa con una especial frialdad y control, para luego devolverse de la misma manera. Caminando con tranquilidad, de vuelta al automóvil, el que nuevamente conduce y en una maniobra de retroceso a velocidad, salen del lugar. Se va a continuar realizando la investigación por parte de carabineros para poder lograr la detención de las otras dos personas involucradas en esta balacera. Ya habría caído la conductora de este vehículo, esta mujer de 37 años, y se va a seguir realizando la investigación. Vamos a cambiar de tema. Gracias.